Las lluvias son parte de nuestra naturaleza y estas todavía permanecen con nosotros. Además estamos en su máxima temporada, pero dejemos que el especialista nos explique más sobre el tema. Bueno, las lluvias van a continuar casi toda esta semana, la siguiente semana, hasta más o menos inmediato de abril. Quiere decir, la Semana Santa va a ser un poquito más fuerte las precipitaciones, posiblemente se lluevan todo el día. Hay una situación de cambio de luna que es muy importante, las lluvias influyen bastante. Entonces cuando hay cambio de luna, puede llover o no llover, en este caso va a llover. Pero hay algo que en la presente temporada surgió y tiene que ver con el denominado efecto del niño costero. Sí, es ese efecto del niño costero, como decía acá el amigo, hay calentamiento de la zona del litoral peruano, hay evaporación durante el día y durante la tarde empieza a trasladarse hacia el continente, por el lado del oeste. Sube toda la zona de las vertientes toda la noche y en la madrugada son las precipitaciones que estamos sintiendo. Entonces ese efecto del niño costero, las lluvias y las madrugadas. ¿Pasa cuándo se va a... Esto va a durar todo el verano de Lima, o sea que hasta fines de marzo, que es el 22 de marzo, ya termina el verano. Para la Semana Santa también es posible que tengamos todavía lluvias. El pico va a ser la semana, la Semana Santa. ¿Va a ser el pico más alto? Más alto. ¿El mes de abril? El mes de abril. Después va a decaer. Va a ir decayendo, decayendo y va a ir ya alejándose la lluvia. ¿Eso también acompañado con truenos y rayos? No, no. Algunos días sí, posiblemente sean con rayos y truenos, ¿no? O sea, tormentosas. Pero a los otros días va a ser así suave, básicamente en las tardes y en la madrugada. ¿La temperatura, cómo se está comportando por la lluvia? La temperatura mínima estamos en 7 grados. Hemos subido un poquito. Porque antes estaba las semanas pasadas, ha estado en 5 grados a 6 grados la mínima. Con una máxima de 23 a 24 grados.